TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal Donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Hoy tengo un horno microondas de la marca Simple La falla que presenta es La puerta Los resultes están reventados Ahí se llegan con estas fallas Todo el mundo cree que toca cambiar la... No Esto le podemos hacer una reparación ¿Por qué se daña esto? Esto se daña por mal uso del microondas Lo tiran muy duro Entonces llega el momento en que el resulte se daña En este video les voy a enseñar Cómo se soluciona este problema rápidamente Entonces los ganchos no accionan los microswitches Entonces el microondas no va a usar Porque el switch de puerta está deshabilitado No hay quien lo sucione Entonces la tarjeta no le llega la orden de que la puerta está cerrada Porque esto acciona por estos orificios Acciona el switch de puerta Entonces procederemos Lo primero que debemos hacer es Con una espátula Vamos a destapar acá Para ver qué le pasó al resorte Entonces procederemos Con una espátula Un poco Son fallas que se solucionan muy rápido Vamos a ver qué problema nos coloca por el resorte Tiene mucha cucaracha Procedemos A ver qué pasa con el resorte No se ve el resorte por ningún lado No se ve Entonces Procedemos a ver qué podemos hacer Por este Tapa de microondas No veo el resorte por ningún lado Caiga Vemos una porción del resorte Está reventado Entonces Procederé a buscar Hay veces No es el resorte el que se revienta Sino El El pino donde ha soportado Pero aquí parece que fue el resorte Entonces procederé a buscar otro resorte A ver si lo podemos Amigos Aquí les muestro una puerta de otro horno Yo por lo general guardo estas puertas No sabe uno que Aquí vemos el resorte Con ganchos No se ve alcanza a ver el resorte aquí Está pegado de la Parte metálica Y Esta es la que es la selección del espino Entonces procederemos a quitar este resorte Para ponérselo aquí Aquí vemos La retiración del resorte bueno amigos aquí con el resorte va a ser un pequeño recorte lo corte, pues está muy largo procederemos a meter nuevamente el resorte a ver como nos va echemoslo aquí listo metemos acá otro este y falta meter el otro este lado y vemos, vamos a probar a ver como nos quedó son reparaciones ya mecánicas entonces cuando ustedes tengan microondas acuerden de los resortes, guardar porque le pueden servir en cualquier momento allá vemos nuestro microondas, que el resorte quedó en 1A, prendamos y miremos a ver si ya, démosle el reloj, el microondas y no le da un reloj, lo deja, como le digo, 20 segundos la microondas trabaja bien, entonces espero que la preparación que les mostré sea de su agrado, más adelante veremos más videos importantes, mi nombre es Fernando León Giraldo de TecnoElectronic, los invito a que se suscriban a mi canal, que pasen una feliz tarde que pasению a mi canal, que pasen una feliz tarde